BMA Productions de Blanca, Margarita Alvarado Y no lo cumplí, por mujer no llores, y lloré por ti Muchachita de mi amor, traiga la medicina para el dolor Con tus besos y tu calor, cura la maldición de mi madre, amor Ojo que no vengo a la tan que no siente, te fuiste dejando una marca a mi mente Amor con amor se cura, mujer como tú no la vi más dura Y es que locura, llegó otro caballo de tu estatura Esa grosura, va a bajarme la calentura Uh, I hope this shit don't stop, come and let me get on top Brought you a big ol' rock, all this junk need a big ol' mop Look, how many licks till I get to your spot, huh Girl, can I lick you a lot? I like Patron, straight on the rocks I'm just like Patron, my wrist on the rocks Muñequita linda, de los algodones No te da la hora, mami Esto se compone Y no lo cumplir, por mujer no llores, y llore por ti Muchachita de mi amor, traiga la medicina para el dolor Con tus besos y tu calor Cura la maldición No te da la hora, mi amor Tsk, 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 tsk Tsk, 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 tsk Call me baby, girl you got me going crazy I ain't never felt this way I've been looking for my bae Oh, call me crazy I pull up to all your places I got your heart, ain't mean to break it I got your heart, ain't mean to break it I got your heart, ain't mean to break it I got your heart, ain't mean to break it